Los scooters retro reales, como los de Firner Royal Alloy, al minimizar la utilización de plásticos y recurrir a materiales tradicionales como la chapa de acero estampada o fundición de aluminio, se presentaba en Madrid en sus versiones 2022. La variante más económica, GP125, cuesta 3.389 euros. Recurre a carrocerías monocolor con un faro de perímetro poligonal y doble foco LED con un nuevo asiento de dos piezas para el conductor y pasajero, en el que sólo se abre el del primero, para acceder al dispositivo de combustible. Y hay más detalles de modernidad, como el cuadro de instrumentos por pantalla LCD o la tamaño de corriente usb en el interior de la guantera central. Por su parte, la variante TG125 cuesta 3.789 euros. Cuenta con una carrocería de mayores dimensiones y diferentes formas y con acabados en doble tono de pintura. Aporta un asiento delgado slim, alumbrado full LED y un sofisticado y completísimo cuadro de instrumentos que utiliza una pantalla TFT a color. La motorización es una sencilla de dos válvulas con refrigeración por aire forzado que registra una potencia de 10 caballos. Música Música ¡Gracias!